Muy bien, ahora vamos a hablar sobre gestaciones múltiples. Gestación múltiple, mayor de un bebito a nivel de cavidad. Puede ser monocigóticos y disigóticos. Monocigóticos es, ¿cuántos espermatozoides, cuántos óvulos? Uno, uno. Disigóticos, dos espermatozoides, dos óvulos. Disigóticos y monocigóticos. Estos son gemelos. Estos son los famosos mellizos, ¿no? Pueden ser varón-mujer, pueden ser muy separados. Bueno, acá puse un negrito y un gringuito porque existe esa parte, ¿no? Que es la superfecundación y la superfetación. Es más teórico, ¿no? La superimpregnación es cuando una mujer, superfecundación, ha ovulado dos veces en el mismo ciclo menstrual. Y los bebitos nacen de la misma edad gestacional. Pero acá pongo diferente color, ¿por qué? Porque se dice que puede tener una mujer que tiene relaciones con un varón y después con otro varón. Y si ovula dos meses en el mismo ciclo menstrual, puede quedar embarazada de ambos. Por eso ve la diferencia entre uno y otro. Y superfetación, este es superfecundación. Y superfetación se dice, La paciente está gestando y en el siguiente, en lugar de romper la ovulación, ovula nuevamente en otro ciclo menstrual y la paciente queda embarazada nuevamente. Entonces un bebito es más grande, mayor edad gestacional, que otro bebé que tiene menor edad gestacional. Esta es superfetación. Diferente ciclo menstrual a la ovulación. Y superfecundación es el mismo ciclo menstrual, dos veces ovuló el mismo ciclo. Ok. Es más teórico, ¿no? Es más difícil de quedar. Pero acuérdate, superfecundación, misma edad gestacional, diferente papá puede ser. Superfetación, misma edad gestacional, diferente edad gestacional también puede ser diferente papá. Ok. A la cabeza. Epidemiología. La herencia, ¿no? Casi siempre, cuando hay la herencia, tienden a tener gemelos, gemelos o mellizos. Más frecuente en raza negra, en la raza blanca y los asiáticos. Ok. Cuando le damos, hay el tratamiento de la anovulación, ¿no? Cuando la paciente viene por efecto ovulatorio, podemos darle clomifelos o gonadotropinas. En ambos pueden quedar gemelos. Y también la fertilización in vitro. Generalmente el in vitro, cuando hablamos de infertilidad, se implanta por lo menos tres embriones. De dos a tres embriones se implanta. Más que todos se implantan tres. Y tiene alto riesgo de que estos tres embriones, por lo menos se impregnen dos en un 50% y vienen los gemelos. Cuando es un in vitro. Aún un ICSI, ¿no? Que vamos a ver. Ok. Ya. Tenemos que embarazar de gemelos. Empieza a aumentar la progesterona y empieza a aumentar la beta-HCG. El pico de la beta, ¿qué semana era? 8 a 12. Pero si te valen una semana solamente en el examen, 10. Entonces, mayor beta, mayor cantidad de vómitos. Estas pacientes hacen hiperemesis gravídica. Así como los gemelos, igual a Mola, ¿no? Que tiene beta aumentadísima. Generalmente, se dice para que la beta empiece a los efectos nauseosos, o sea, como hiperemesis, ¿no? Como los nauseeses ocasionales. Pásanlos 50.000. Entonces, ¿quiénes pasan los 50.000? La Mola se pasa los 50.000. Y los gemelos también llegan a pasar los 50.000. Por eso empiezan con hiperemesis. Ok. Aumento sobre carga mecánica. Primera, mayor gemelos, dos embarazos, ya comienza a presionar el nivel gástrico. Ganancia de peso. La anemia materna, de hecho, los vómitos comienzan a consumir más. Aumento del gasto cardíaco. Hipertensión gestacional. El embarazo gemelar, cuando hablamos de preeclampsia, es un indicador para empezar con aspirina. ¿Se acuerdan de preeclampsia cuando se inicia la aspirina? Cuando era hasta las 16 semanas y tenía que tener antecedentes de hipertensión crónica, diabética o asociada también a los gemelares. Entonces, si hay un gemelar que tiene antecedentes de hipertensión familiar, se puede iniciar con aspirina para evitar esto de acá, la hipertensión gestacional. Que es muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente que un gemelar empiece con hipertensión gestacional y los bebidos sacan muy pretérminos. Ok, y acá viene la mayoría de cantidad de preguntas de exámenes. Ya. Mórula. ¿El cigoto dónde se forma? El cigoto en la ámpula. De la ámpula hasta que llega al cuerpo uterino, o sea, en la trompa, ¿cuántos días pasa? Mórula hasta el cuarto día, ¿no? O sea, del que se forma, que es el día cero, hasta el día cuarto está en la trompa y se empiezan las blastómeras a dividir, ¿no? Mórula, ¿cuántas blastómeras tienen que haber? 16 a 32 blastómeras empieza la mórula. Cuando como mórula se divide en dos, son dos placentas, dos amnios, dos bolsas amnióticas. Ok, el día cuarto la mórula entra en el cuerpo uterino. Y la mórula se comienza a compactar y se comienza a liquefactar esa parte, se forma un líquido. Y toda la parte compacta que está acá se va hacia un extremo y se forma aquel, el famoso todavía va a ser el futuro embrioblasto, el futuro. Pero acá se forma el blastocisto. ¿Qué día se implanta? El séptimo, séptimo octavo, séptimo para teoría de examen. Entonces, entre el cuarto que toda la trompa, como mórula, y el día séptimo que es la implantación, ya se forma un blastocisto. Si como blastocisto, antes de implantarse, se divide en dos, ¿cuántas placetas hay? Una placenta y bolsas amnióticas, dos. El único que tiene dos placentas es cuando se divide como mórula, es el único. Después, como blastocisto, tienen una placenta y dos bolsas. Luego se implanta, ¿qué día? El día séptimo u octávula. El séptimo se implanta y cuando se implanta el blastocisto y se divide en dos una vez implantado, tenemos una bolsa y una placenta. Y por último, acá ya está el liquefactado, se está formando el líquido embrionario y acá ya se formó el embrioblasto. Y cuando el embrioblasto se divide en dos, una es que ya pasó 13 días, ya tenemos los siameses. ¿Cuál es el más frecuente de todos estos? Es blastocisto. Es cuando se divide como blastocisto. Es lo más frecuente. Entonces ya sabemos que es una placenta y dos bolsas. Es lo más frecuente, blastocisto. Ok. ¿Cuál puede darle solamente chance vaginal? ¿Al mórula, blastocisto, blastocisto implantado o al embrioblasto? Al que está con mórula, ¿no? Cuando contiene solamente dos placentas, es el único que puede darle chance vaginal y cuando primero está cefálico, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ok. Bueno, ya sabemos que el cigoto es uno huevo que está fertilizado, o sea, el cigoto que se ha formado. El córion es la parte externa, que es la membrana placentaria que rodea al feto. Y el anio es la membrana más interna que rodea al feto. Ok. Para los monocigóticos, un solo cigote, letología desconocida. Para los disigóticos, o sea, ya los mellizos, puede ser ovulación de múltiples folículos o transferencia de múltiples embriones durante la fertilización in vitro. Acá son más causantes, ¿no? Generalmente los in vitro se hacen mellizos, ¿no? Son disigóticos porque implantan dos embriones, ¿no? Ok. Los disigóticos, que son más frecuentes que los monocigóticos, ¿no? Dos de cada tres embarazos gemelares son disigóticos. Esos son los dos tercios. Ok. Son dos ovocitos, sovulodos, y son fertilizados por un espermatozoide. Cada uno, cada uno comienza a formarse su... ¿Este qué es? ¿Morlo o blastocisto? Blastocisto, perfecto. Y se puso a un lado todo el trofoblasto. Sale, nace el embrioblasto, su cordón umbilical y salen disigóticos. Entonces tenemos cada uno con su placenta y cada uno con su bolsa amniótica. Distintos, ¿no? Puede ser varón y mujer. Todo es distinto. Pueden parecerse, obviamente, como cualquier hermano que nosotros tenemos, tenemos solamente el 40% de parecido genéticamente, ¿no? Tenemos un 60% de diferencia, ¿no? Entre todos los hermanos. Por ejemplo, los dos hermanos se parecen por ahí. Los ojos, la nariz, el pelo, no sé. Igual. Es como si fueran... Son diferentes. Ok. Los monocigóticos. Ok. Como mórula. Único cigótico. Se divide en dos cuando está como mórula. Y acá llegó a mórula y se divide en dos. Ya se forma el blastocisto. Y tenemos... Se separa en dos. Bueno, acá está mala figura. Porque ¿cuántas placentas hay cuando se dividió como mórula? Una placenta y dos bolsas amnióticas, ¿no? Es... Vivi, acá está. Es Didi o Vivi, ¿no? Disculpa, acá no, me equivoqué. Acá ¿cuánto era? Igual que el cigótico, ¿no? Acá me equivoqué yo. El cigótico es igual. Si bien dos y el mórula es Vivi. Chance vaginal, ¿no? Dos placentas, dos bolsas. ¿Ahí estamos bien todos? Porque esto no puede equivocarse. Porque gemelar es fácil de responder, ¿ah? Acá va acá. Estos sí son idénticos, ¿no? Genéticamente, casi iguales. ¿Cuál es la única diferencia entre un embarazo monocigótico que diferencia un bebito de otro? La huella dactilar, ¿no? La huella dactilar o el iris es lo que diferencia entre un bebito y otro. Que lo hacen diferente. Ok. Como blastocisto, se implantó el... Es entre el día cuarto al día séptimo que se implanta, ¿no? Blastocisto. Se formó el cigoto, se formó las blastómeras, llegó el blastocisto y como blastocisto se divide en dos. Ok. Entonces, como se divide en dos, el trofoblasto no se dividió. Se dividió el embrioblasto solamente. Lo que va a ser el futuro bebito. Entonces, el trofoblasto se mantiene uno solo con dos embrioblastos. Entonces, tienes un solo trofoblasto con dos embrioblastos. ¿Cuántas placentas hay acá? Una placenta. ¿Y cuántas bolsas? Dos bolsas. Ok. Dos embrioblastos han habido acá, ¿no? Dos embrioblastos. Como blastocisto. Se separan en dos masas celulares con un único corium y dos cavidades separadas. Perfecto. ¿Cuánto porcentaje es este? 60%, ¿no? Casi 60% de porcentajes. Es el más frecuente que hay. Cesárea o parto vaginal. Cesárea. Desde que hay una sola placenta, cesárea. ¿Por qué, ah? Porque si nace uno, se jala su placenta, hace un DPP y el otro se queda adentro con la placenta ya expulsada. Entonces, por ese riesgo del DPP, de que puede haber un abrupto placental, porque sale uno con su cordón y jala la placenta y comienza a desprenderse, mientras que el otro está adentro. Ese riesgo de cesárea, de DPP, es el que te dice, este tiene que ser cesárea sí o sí. Ok. Cuando se implanta el séptimo día, igual llega el cigoto, se formó la blastómera, se formó la mórula. La mórula se forma el blastocisto, con su trofoblazo, que es el rojo, y el embrioblazo, que es este color medio pálido. Y después, el embrioblasto, una vez el blastocisto que se implantó, se forma el embrioblasto. Y este es el embrioblasto acá, y se divide en dos el embrioblasto recién, pero una vez que ya está implantado. Entonces, tenemos acá solamente, el trofoblasto es el rojo, este es lo que va a ser la futura bolsa amniótica, el azul. Y como en azul ya se divide en dos, recién se va a dividir en dos el embrioblasto, que es esto naranja que está acá. Y se queda, el rojo era el trofoblasto, la placenta. Es una placenta, y el azul es una sola bolsa. Entonces tenemos una placenta con una bolsa amniótica. Porque no es implantado, la bolsa amniótica, que es el corio, no se va a dividir en dos. Solo se divide en dos, los dos bebitos que están acá, el embrioblasto. Es el más raro que hay. Y por último, los siameses, pasados los 13 días. Los siameses ya se implantó, pasó 13 días, se formó el embrioblasto, y como embrioblasto se separa en dos, se forman los siameses. O por incompleta división del cordón primitivo durante la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? ¿Se acuerdan de la gástrola? La gastrulación es cuando se forma todo el material del embrioblasto. La gastrulación, nosotros somos gastrulas en forma primitiva, lo que va a ser el futuro bebito. Cuando ya se está formando el bebito, y se ocurre dividirse en dos, es donde se forman los siameses. No se dividen en dos. Ok. Los siameses pueden ser, pueden ser unidos de diferentes formas, ¿no? A nivel abdominal, a nivel torácico, por el sacro. Pero ¿cuál es el siames más frecuente que hay? Los parópagos. Acá está. El más frecuente de estos, es en lo que son los parópagos. Los que están unidos a nivel del tronco, y solo tienen la división de dos cabezas. Acá, estos de acá, son los parópagos. Unidos por todo, ¿no? Todo junto, todo junto, todo junto. El tórax está casi unido. Un solo corazón grande manejamos, y dos cabezas. Esos son los parópagos, son los más frecuentes que hay. ¿Son viables o no son viables? ¿Sí? ¿Viabilidad? Sí. Son viables. Ok. ¿Cuáles son los que no son viables? Los que no mantienen viabilidad, es este de acá. Ahora, los cefalópagos, los que están unidos a nivel del, a nivel de la carlota fetal, ¿no? De la cabeza fetal. Esos son los que no son viables. Es raro, a nivel rostral, porque no permanecen unidos a través de un solo sistema respiratorio. No son viables. Ok, y los toracópagos, viabilidad rara. Entonces, el más frecuente es el parópago, y le siguen frecuencia a los toracópagos, que también fallecen generalmente, ¿no? Pero los parópagos, que son los más frecuentes, sí tienen viabilidad, ¿no? ¿Sí? Viven durante varios años. Y existen estos otros que son los gemelos parásitos. Un gemelo se desarrolla incompletamente y se fusiona al otro gemelo. El gemelo más grande llevará varias partes del cuerpo dentro de él. Este es el fetus infetus. Es el famoso gemelo parásito. Y por otro tenemos la... Ah, falta más adelante. El diagnóstico. Tomamos la ecografía y le decimos, señora, tiene gemelos. La señora se alegra demasiado, ¿no? Porque tiene sus gemelos, que han sido por varias mujeres. Y la papá se desmaye. Doble trabajo. Ok, hasta acá, obviamente, si son dos placentas, la membrana es gruesa. Y si son dos placentas, y acá una sola placenta, la membrana es fina. Pero eso no te preguntan en el examen, ¿no? Te preguntan, ¿cuál es lambda, cuál es B y cuál es theta? Esta es... Este es signo theta, los monocoriónicos. Es una placenta, que es acá, y es el cordón, ahí. Entonces hacen la T invertida. Es el signo theta. Monocoriónicos. En cambio, cuando son bicoriónicos, tienes la placenta de uno acá, la placenta del otro que se une acá, y hacen la vechica invertida, porque se han unido las dos placentas. Bicoriónicos. Membrana gruesa. Los monocoriónicos hacen la T invertida, membrana fina. Ok. Entonces tenemos signo lambda, bicoriónico. Signo theta, monocoriónico. Fácil, ¿no? ¿Cuál es la chance de vaginar solamente? Los bicoriónicos, ¿no? Signo lambda. Complicaciones de los gemelos. Mayor chance de abortos, obviamente. Anomalías y malformaciones congénitas. La hiperemesis gravídica. La acuérdense siempre al gemelar asociado a preeclampsia. Acuérdense eso, ¿eh? Por eso es que las gemelares tienen que darle aspirina, para evitar esa preeclampsia, que está muy asociado. Los polidramios, el parto pretérmino. ¿Los gemelos a qué semana nacen, generalmente? Generalmente, 36 semanas, ¿no? Los triisos, 34 semanas. Y así se van adelantando cada dos semanas. RCU, y estas son las dos principales complicaciones. Discorrencia feto-fetal y la transferencia. Discorrencia feto-fetal y transferencia a nivel sanguíneo, ¿no? Que vamos a ver acá. Transferencia a nivel placentaria. Síndrome de transfusión feto-fetal. Pero si te preguntan en el examen, ¿cuál es la principal complicación de los gemelos? ¿Cuál es? Vamos a ver, ya sabemos que estos dos son los principales que vamos a hablar ahorita. Discorrencia feto-fetal y síndrome de transfusión placentaria. Pero, ¿cuál es la principal complicación de todos estos que vienen del examen? Esta. Esta hay que marcarla, ¿no? Si en ese de acá la agarran, la rayan con el lapicero y que es el que más hay que acordarse, ¿no? Los partos-pratérminos son la principal complicación de los gemelares. Ok. Pero los menos... Entonces, seguimos. El más frecuente parto-pratérmino. Y le sigue el síndrome de transfusión placentaria y, por último, la discurrencia fetal. Ok. Y esos son esos, los monocoriónicos, obviamente. Solamente. Los monocoriónicos y son monoamnióticos, mayor riesgo de mortalidad fetal, ¿no? Cuando son monocoriónicos y monoamnióticos, mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque por jugar, un bebito juega con el cordón del otro y le comprime el cordón y fallece. Ok. Entonces, parto-pratérmino, ya sabemos. Esa es la principal complicación. Luego viene síndrome de transfusión placentaria. Pero el síndrome de transfusión placentaria involucra a la discordancia feto-fetal. Y una discordancia feto-fetal es cuando hay diferencia de peso en un 20% entre un bebito y el otro bebito. Entonces, un bebito está pesando 1.200 y el otro bebito está pesando 2 kilos. Es una discordancia feto-fetal. Hay grados, obviamente, ¿no? Cuando es mayor de 25% es un grado 2 y grado 1 es menor de 25%. Causas. Masa placentaria desigual. Un bebito tiene más placenta, más trofoblasto que otro bebito. Anormalidades de cordón umbilical. Un bebito puede tener el nudo verdadero, puede tener un cordón umbilical más corto. Puede ser una sola arteria y una sola vena. Síndromes genéticos. Esta es la principal causa, que es el síndrome de transfusión feto-placentaria y el famoso gemelo acárdico. Que vamos a ver también adelante, el gemelo acárdico, que es la secuencia trapo. Ok, entonces, solamente, eso no te van a preguntar. O sea, que hay una diferencia de metro biparital mayor de 6 milímetros, circunferencia de domina mayor de 20. Pero lo que más te preguntan es, circunferencia, discordancia feto-fetal, cuando hay una diferencia de peso entre cuánto y cuánto. ¿Cuánto porcentaje de peso? 20%, ¿no? Eso se llama discordancia feto-fetal. Cuando hay una diferencia de peso, 20% de un bebito con respecto a otro. Eso es lo principal que hay que acordarse. El tamaño del fémur, el tamaño de la circunferencia abdominal y el tamaño del diómetro biparital, casi no te preguntan. Ok. Entonces tenemos un bebito más pequeño que el otro bebé, en un 20%. Acá tenemos lo que va a mandar siempre va a ser la circunferencia abdominal, ¿no? Para ver el tamaño del bebé. El peso del bebito. Ok. ¿Qué hacemos? Normalmente, 75% de los gemelos muestran menor de 15% de discordancia. Siempre va a haber un bebito más grande que otro, ¿no? Pero es una diferencia mínima de 15%. Así que esto no hay problema, eso continúa en el embarazo a término. Cuando empieza la discordancia leve, se hospitaliza y se va tomando ecografía Doppler para ver si no hay alteración del flujo placentario. Y cuando hay una circunferencia mayor del 25% ya tenemos que terminar el embarazo, así sea muy pretérmino. Porque tiene el riesgo de que un bebito fallezca, el más pequeño fallezca en lugar del otro. Y nacen así, ¿no? Un bebito muy pequeño y un bebito muy grande. Por eso, ¿quién hace que un bebito sea tan grande y un bebito sea tan pequeño? Ya sabemos que puede haber masas placentarias desiguales, anormalidades del cordón umbilical. Pero lo principal es que tiene que haber que un bebito, este de acá, le pase sangre a este de acá. Y este crezca y este de acá se vuelve anémico, ¿no? Se vuelve polisitémico y este anémico. Entonces ese es el síndrome de transfusión placentaria. Hay un vaso placentario que está uniendo a ambos. Y eso es lo que se llama el famoso síndrome de transfusión fetofetal. ¿Ok? 15% de los gemelos monocoriales. Es rarísimo uno de cuatro. Estos embarazos afecta a uno de cada 1.600 recién nacidos. Y la mortalidad sin tratamiento es alta. Y las sobrevivientes pueden quedar con secuelas neurológicas. ¿En qué consiste esto? El bebito donante, que es el que hemos visto acá, este de acá, y este es el receptor. El bebito donante le va a pasar por un cordón umbilical único. No cordón umbilical único. Hay un vaso placentario que está uniendo a ambos cordones. Entonces el bebito de acá le va a pasar sangre al de acá. El de acá hace anemia fetal y el de acá hace polisitemia fetal. El de acá, ¿qué pasa con el líquido amniótico? ¿Qué hace? ¿Cómo está la membrana fetal? Mira, la membrana amniótica. Está adherida al bebito. Hace oligridramios. Y el de acá hace polidramios. Ok. Y el de acá hace hipovolemia, anemia, oligridramios. Se vuelve pequeñito, se reselló y hasta puede morir. Hace hipoxi y muere. El de acá también sufre porque hace hipervolemia, hace polisitemia, hace polidramios, insuficiencia cardíaca porque tiene tanta carga congestiva. Poder hidrofetal y muerte fetal. Entonces hay un vaso que está uniendo a ambos cordones. Ok. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto de acá ante los gemelos? Uno, empezamos con la discordancia feto-fetal mayor del 20% y la otra es esta secuencia. Oligo-poli. Nos damos cuenta que uno está haciendo oligridramios y el otro está haciendo polidramios. Ante esa secuencia oligopoli, más la discordancia feto-fetal le decimos, ajá. Acá no solamente hay una discordancia de pesos, sino ante ese oligo y poli nos estamos dando cuenta que hay un vaso que está generando esta síndrome de transfusión feto-fetal. Ok. Entonces esto es lo que nos importa. La discordancia de pesos entre uno y otro y la secuencia de oligo y poli. Entonces es esta de acá. Uno bebito comienza a ser un pozo mayor de 8 y otro bebito comienza a ser un pozo menor de 2. Por pozo, ¿no? Por hila, ¿cuánto es? ¿Mayor de cuánto para poli? 25 y acá para oligo 5, ¿no? Por hila y por pozo mayor que es un solo cuadrante, 8 y 2. Ok. ¿Qué hacemos ante esa secuencia? Tenemos oligopoli y tenemos discordancia feto-fetal. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarle flujo placentario. Normalmente, cuando hay oligo y poli, es un estadio de quintero, que es estadio 1. Cuando hay vejiga ausente en el donante, es estadio 2. Y cuando ya empieza el estadio 3 es cuando ya hay alteración del flujo Doppler. Comienza a alterarse el Doppler y el estadio 4 comienza a ver hidrofetal, no? Comienza a hincharse el levito. Y muere un gemelo, es el estadio 5. El estadio de quintero para la síndrome de transfusión feto-fetal. Ok. ¿Qué hacemos? Buscamos dónde está la anastomosis. Por flujo Doppler, se evaluó dónde está ese, donde hay paso mayor flujo de los vasos placentarios. Que puede ser superficial, puede ser profunda. Y vamos a, a ver por fetoscopía, ya hemos ubicado el vaso por ecografía, el vaso que está uniendo. Y con por fetoscopía y láser vamos a cauterizar ese vaso. Vamos a interrumpir esta unión para que el levito comience a continuar. Porque si no damos tratamiento a esto, la mortalidad era de 80%, ¿se acuerdan? Era alta. Y esto es otro. El famoso gemelo acárdico, la secuencia TRAP. Es un bebito que no tiene corazón y tampoco no tiene otras partes fetales. Y funciona como una masa solamente de bombeo. Entonces hacen también esta secuencia igual. Uno hace poli, otro hace oligo. El de acá, aparte de cargarse de su corazón, que tiene que funcionar para todo su cuerpo, este corazón genera, también tiene que funcionar contra el cuerpo de este. Que entre comillas, este de acá lo mantiene vivo a este. Porque este no tiene corazón. Pero su bomba cardíaca hace que la sangre llegue hasta acá y nutre a este tejido que es una masa anexiana. Es como si fuera un tumor, ¿no? Y esta es la famosa secuencia TRAP, que es el gemelo acárdico. Igual, este bebito tiene riesgo de fallecer. Obviamente más que todo en monocorionicos. Solamente esto es en monocorionicos. Ok. Es una perfusión retrógrada de una masa cárdica por el gemelo normal. A través de una anastomosis. Entonces, ante una superficie, ante una síndrome de transfusión feto-fetal, bebito más pequeño, con respecto a otro, polioligo. Y además, si tenemos una secuencia TRAP, que es una masa que está, en lugar de ser otro gemelo es una masa, tenemos que, como hemos dicho, tenemos que hacer una fetoscopía con láser para interrumpir ese vaso que está uniendo ambos gemelos. Y con eso darle tratamiento y que los gemelos continúen. Ok. Estos son fístulas, ¿no? Estos vasos que están uniendo ambos hacen fístulas. Parabiosis es un término que se utiliza, que es este de acá. Que es un vaso que une ambos gemelos, es el parabiosis. Transfundor y transfundido. En monocigóticos, ¿no? Y el quimerismo sanguíneo es que cuando estos bebitos, antes que estos bebitos, antes que tú le des, cauterices el vaso sanguíneo, han compartido sangre. Y estos gemelos, estos crecen, nacen, crecen, y cuando son adultos, tienen mezcla de sangre fetal, que genera una extracompatibilidad en los disigóticos, y puede ser que los adultos poseen poblaciones antígenas diferentes en su misma sangre. Eso se llama el quimerismo sanguíneo. Ok. Más fácil. La principal complicación es la prematuridad, ¿no? Gemelos nacen de menos de 36 semanas, triisos 33, cuatrizos menos. Ok. Y puede haber una insuficiencia placentaria relativa, ¿sí? El feto único generalmente es 3-400, el peso normal que nace, ¿no? Los gemelos pueden nacer gente con menos peso, ¿no? 2-400, y triisos y cuatrizos nacen con menos peso. Uno es uno, ¿no? Que salió en las noticias. En Guaral, una... Dice que fue este... Ni siquiera dice en in vitro. Fue este... Forma ocasional, quedó embarazada de 5 hijos. Y dice el igón, obviamente. 5 es suficiente. Pero 5 sobreviven, tiene 5 hijos parejitos. Nacieron casi de 1 kilo, 1 kilo 200. Es bacán tener gemelos, ¿no? Entre comillas, porque el problema es cuando ya nacen. Amamantar a dos gemelos es diferente. Es todo un trabajo. Ya. Manejo de los gemelos. Hemos dicho, cuando son monocoriónicos es cesáreas. Y cuando son bicoriónicos es parto vaginal y solamente cuando primero es de cabeza. Y también preguntan esta, ¿no? También viene esta pregunta. ¿Cuál es lo más frecuente en los bicoriónicos? Cefálico o cefálico. Esa es la más frecuente presentación que hay, ¿no? Y le sigue cefálico o podálico. Ok. Cefálico o cefálico, lo más frecuente, 43% chance vaginal. Y cefálico o podálico, que es el que le sigue, puede darle chance vaginal. Y el que es primero no es cefálico, obviamente se va a cesárea, obligatoriamente. Ok. Clave. Lo bueno de las preguntas de los gemelos es que viene lo más fácil, ¿no? Te preguntan los signos ecográficos, te preguntan las principales complicaciones, te pueden hablar de acuerdo a la cantidad de placentes, de acuerdo a la cantidad de membranas, qué cosa es. Y poco a poco te viene de síndrome de transfusión feto-fetal. Pero como ya las preguntas están haciéndose más complejas, mejor hablamos de todo. La visualización ecográfica del signo teta en membranas amnióticas es indicativo de qué embarazo. Es de monocoriónico, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente acá? En un 43%, ¿no? Cefálico-cefálico. ¿Y le sigue? Cefálico-podali.